¿Cuándo saliste campeón vos? ¿En qué año? Campeón del mundo en el 2002. Previo a eso, por supuesto que campeonato argentino, campeonato sudamericano. Cuando comenzás una carrera deportiva vas accediendo y vas pasando determinados niveles. Esos niveles te llevan cada vez a competencias de mayor exigencia. Hasta los Juegos Olímpicos, que es la competencia tope para cualquier atleta posolímpicos. Lo mejor que hice fue décimo puesto. Me fue mal. ¿En serio? Sí, lo mejor que hice fue décimo puesto, semifinales. No fue una cuenta pendiente, pero fue algo que siempre, el anhelo de poder nadar una final y llegar a pelear por una medalla, eso no me pasó por 11 centésimas. Muy cerca. Ahí es muy claro. Un brazo. Nada, nada. Un chasquido. Está una pregunta que a lo mejor es tonta, ¿no? A lo mejor es tonta la pregunta, pero cuando vos estás por llegar, ¿vos sabés o tenés idea cómo van? No sé que veas muy atrás. ¿En qué posición venís? No. Nada, vos con vos. Sí, sí, sí. De hecho... No, 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 tampoco, digamos. Si bien tenés una referencia de los dos lados, pero cuando tocas la pared es el momento que ves la pantalla y ahí registran todo el tiempo. Y vos te vas dando cuenta si venís más lento, si venís... Si venís mal, por sensaciones. Sí, ¿te das cuenta? Sí, 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 te das cuenta. ¿Y cómo te das cuenta de eso? Y son años de experiencia que te lo va dando el deporte y horas en el agua. ¿Te das cuenta que estás haciendo agua? Lo que mató. Lo que estás haciendo buceo, que venís mal. Lo que mata la humedad. Para quiero saber, antes de que nos adentremos en todas estas cosas de adulto, quiero saber, cuando eras niño, ¿te tiraba mucho el agua? ¿Te gustaba el agua? ¿O fue algo que se te fue dando? Los responsables fueron mis viejos que junto con mi hermana nos llevaron a aprender a nadar porque tenía una casa en Carlos Paz que estaba al frente del río y mis abuelos también tenían una pile. Entonces, fueron las dos razones por las cuales ellos creían conveniente que aprendiéramos a nadar por peligro, digamos. Obvio. Como lo hacen hoy muchos padres. Todos mandamos a los chicos a nadar. Entonces, a partir de eso, desconociendo de lo que podía llegar a ser el futuro. Claro, más fue una cuestión de precaución tuya por si te caías al agua para que supieras respirar y eso. Sí. Y te empezó a gustar mucho. Sí, encontré una pasión, pero lo que más me llamó fue la competencia. La competencia fue lo que me terminó, digamos, de convencer en ese camino que era el deporte, que era la natación. Pero siempre la adrenalina era lo que me gustaba mucho y que me llamaba la atención cada vez que me paraba en una competencia y tenía que salir a nadar. ¿Y podrías haber seguido otro deporte? ¿Podrías haber hecho otro deporte? No. Probé un par de meses con básquet y me dijeron, volví al agua para nadar. Por la altura, por la altura. ¿Dónde vivas hacías agua? Tenías que volver al agua. Pero el fútbol era, ¿te gustaba más el fútbol? Fútbol me gustaba, pero tampoco lo practiqué como para ir a probarme a un club, pero también malo, muy malo. Qué raro, porque viste que el deportista de élite en general juega hace todo bien. No sería el caso, no sería el caso. Vos sos nadador, vos naciste nadador. Sí, sí, en los otros deportes no me hallo. Cuando eras chico, ponele, ¿te metías en competencias así juveniles en la escuela? Por ejemplo, ¿hacías natación? En la escuela teníamos, sí, en un colegio particular que fui durante toda la primaria, sí, teníamos natación. ¿Y ahí siempre le sacabas varios cuerpos a todas? Y ahí me ponían, era como un poco el comodín, porque, claro, entre, no sé, por ejemplo, en quinto grado se armaba toda competencia de natación con todos los quintos y eran como que a mí me dejaban al último como para... Manotazo de agua. Claro. Manotazo de agua. Manotazo de agua. Igual, de todas maneras, tuve algún cole, no voy a dar el nombre, por supuesto, que me la hizo difícil en mi etapa escolar, porque, por ejemplo, una vez me pasaba que tenía que decidir si ir a nadar o ir a gimnasia en el colegio. Y no tenía cómo justificar la falta de gimnasia en el colegio por ir a nadar, que era lo que yo quería hacer. Entonces me la hacían llevar a marzo a la materia, directamente, por no asistir. ¡Qué horrible! Son cosas que me han pasado en mi carrera deportiva, digamos que voy a decir... ¡Pisabrotes! Claro, no entiendo las escuelas que no reivindican la individualidad, que no hacen pie en lo que el pie está pasando. El pie es bueno en natación, vamos a potenciarlo en natación y ayudarlo a que se entrara la y después de muchos años me encontré con esos profes que tuve, que me venían y me abrazaban y me decían, che, vos te acordás, le decías lo que me hacían. ¡Cómo me decís te parís! Pero, sí, sí, sí. Claro, yo creo en la educación, más allá de la matemática, la historia y lo que sea, que también creo en la enseñanza, no en grupo, en masa, sino en ver a cada individuo, por dónde va, qué es lo que necesita y a dónde potenciarlo. Y la formación, sin duda. Lo que pasa es que a mí, cuando tenés la confianza de tus viejos, para mí hay algo de esa mirada, porque la no mirada del colegio... Sí, 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 la mirada de los viejos cuando los viejos bancan. Cuando los viejos bancan y la mirada enamorada de la madre y el padre. Y los viejos bancaron, bancaron los viejos, sí. Y indispensables, es el motor. El motor, obvio. Sí, sí. Totalmente. Que crean en vos quienes te trajeron al mundo es el primer paso para tener una estructura un poco más sólida. Bueno, hay conocimiento de psicología, sí, gracias. Ay, sí, sí. Bueno, no me alaben tanto, está bien, sí los tengo. Bueno, vamos a ir a una ruleta de anécdotas. Pepe. 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 Y donde frenan la ruleta, ahí nos contás la anécdota. Bueno. Debes tener muchas. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver qué nos cuenta Pepe. Modelo sufrido. Opa. Modelo sufrido, ¿qué es esto? Y siempre lo padecí un poco. Tampoco es que fui modelo. Pero en algún momento... ¿Vos quisiste ser modelo en algún momento? No, no. No. Pero el deporte medio como que nada... Digo, en mi carrera deportiva tuve muchas marcas que en las cuales... Sí, que se bancaron. Sí, sí, sí. Que tuve que hacer, no sé si de modelo, pero están en situaciones... Bueno, esa foto que estamos viendo es de modelo. Sí, claro, él tiene una marca de zungas. Sí, trajo. Pero esa de tus zungas... Bueno, de hecho, te traje. No se te ve nada sufrido. No se te ve nada sufrido. No se te ve nada sufrido. No se te ve angustiado. Los traje para Felipe, traje para vos, traje para tu marido, sí. Ay, qué genio que sos. Hay que ver si nos entra, ¿no? Porque yo veo que vos no tenés un solo gramo de grasa que no digan. Lo que sí que no tengo libro de quejas para el... No, lo que no es el caso de nuestra familia, que lo único que hacemos es comer grasa. Por ejemplo, bueno, pero ahí estás contento porque ahí estás promocionando tus... Pará, que son así de chiquititas. Son zungas y hay algunos shorts también que son un poco más largos para los que no se animan a ponerse una zunga. Pero para nada... Pará, ¿viste que la zunga hay mucha gente que va a Brasil y la usa, pero acá no? Sí, claro. El argentino es muy de ser mozo afuera y acá quiere ser ingeniero. Sí. Pero afuera trabaja de mozo. Esas somos así nosotros. Nosotros somos municipallos. Afuera todo, acá no. ¿Qué dirán? No, no, pero a ver, la zunguita esa, claro, son muy chiquitas. Son tan chiquitas. Está para nada. El slip incluso es más chico. Claro. Sí, sigo insistiendo que no se te ve muy incómodo. Muy sufrido no está. Ahí ya estaba un poco más grande, pero la situación esta que viví era más chico. Ahí no se ve más grande. Como que... ¿Qué pasó ahí? ¿Alguna vez tuviste que modelar algo que no te gustara o te dio? No, 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 no fue una situación de pasarela, sino que fue una locación en San Telmo, en la vía pública. Ajá. Que tenía que estar con slip en invierno, con mucho frío. Ay, pobrecito. ¿Por qué eso? Porque la marca era lo que exigía, digamos. Y tenía que estar en algo bastante anormal, digamos, para la época del año y para el lugar, con un paraguas donde me caía agua de arriba, en slip, en un slip muy chico, la zunga esa era grande. Esa que tenía por ejemplo. Y la gente pasaba y te miraba. La gente pasaba y... La gente era lo de menos. Las cosas que me decían los colectiveros, los taxistas que me gritaban. Y eso, para la edad que yo tenía y que no estaba acostumbrado a eso, fue... ¿Qué edad tenías? Recuerdo que tenía 18, 19 años. Ah, no, muy chico. No, pero la vergüenza. Claro. Yo decía, sacame de acá. No, no, ahora un poco nos... Te digo un poco porque tampoco tanto, un poco nos deconstruimos y ya hay cosas que ya no se ponen tan de manifiesto, pero me imagino en esa época. Estamos hablando casi 30 años atrás. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Vos qué comes? Es lo mismo que me vengo pensando. Estoy tratando de entender dónde, en qué... Cualquier cosa, muy mal. No. Pero no te repercute. ¿Vigano? No, antes tenía mucha más conducta. Pero ¿dónde te repercute? Sí, por ejemplo. ¿Dónde está el problema? Claro. Hago una actividad física que... Para no sentir tanta culpa de todo lo que como. ¿Seguís nadando? No, ahora... A ver, sí me tiro a nadar de vez en cuando, pero hago mucho más ciclismo hoy. Ajá. Entonces, salgo a pedalear dos, tres horas. Dos, tres horas. Y... Ah, pero eso te gasta todo. Y eso hace de que lo que consumo... Claro. Solo, por ejemplo, nos grabamos en el pochocleando unos baldes así de pochocle y acá a la casa, a la cama. Claro. ¿Qué haces? Salís así. Igual no es todos los días que salgo a pedalear dos o tres horas, pero... Pero ¿ves que cuando se toma un deporte es así tres horas diarias? O sea, eso es lo que digo. Que el deportista es deportista. El deportista es deportista. ¿Qué haces? Nada. ¿Y por qué el ciclismo con lo difícil que es? Digo, ¿es muy agotador o es más agotador nadar? Eh... Para mí es más agotador el ciclismo, pero porque en la natación capaz que me siento más cómodo. No sé. O me desenvuelvo mejor en la natación. No le hiciste más chico. El ciclismo... ¿Y por qué? Lo hago, pero más por un pasatiempo y por... ¿Por la cabeza? Sí. ¿Te ayuda con la cabeza? Me gusta mucho, desconecto mucho arriba de la bici y como actividad física también es bastante noble. Si bien he sufrido algunas caídas, digamos, pero no es que tenés lesiones, no es un deporte de impacto, salvo cuando te caes. ¿La natación no te dejó lesiones de ningún tipo? No. ¿No? No. No, la única lesión que... Qué deporte noble, ¿no? No, claro. Bueno, nada, nada más un besito. Bueno, sigamos con las anécdotas. A ver, otra más. Anécdotas de violance. A ver. ¿En bolas? No salgo. ¿En bolas no salgo? ¿Qué pasó? ¿Te quedaste en bolas alguna vez? ¿Estás pensando cuál es? No, pero casi. Ay, no me digas. Que es para situarnos en... Ay, mi amor. ¿En dónde estabas? ¿Estabas? En una competencia... ¿En dónde? En Alemania. ¡Papa, en Alemania! En Berlín. ¡Upa! A punto de nadar, una prueba, 200 metros eran. En ese momento, a diferencia de ahora, se usaban unos trajes de baño que eran largos. Claro. O sea, desde más o menos el tobillo. Como eran las calzas. Sí, hiper, hiper apretados. Muy, muy. Ibas comprimido adentro del traje de baño y llegaban hasta acá y acá tipo tirador. Ah, no. Claro, medio Benigil todo. No, al contrario, medio superhéroe. Pero no, pero en este cuerpo no. Superhéroe. En este cuerpo no. Y el tema es que el ponérselo al traje de baño tardabas 15 minutos, por lo menos. Claro. Primero porque lo podías romper, muy sensible era. Entonces, todo con cuidado, apretaba mucho. Talco. 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 No, vos sabés que en las piernas me ponía una bolsa. Una bolsa. O sea, como se ponen los trajes de Neoprens. Viste que te ponés una bolsa de plástico para que deslice. ¿Cómo se? Sí. El tema fue que me puse el traje, atrás llevaba un cierre, me lo subió mi entrenador y empecé como a hacer algunos ejercicios como para estirar. Y en un momento que me agaché, sentí como que saltaron tres o cuatro puntos de acá atrás. No, no, no. Tiró, tiró. Trac, trac, trac. Bueno, hasta ahí todo bien. El tema es que empecé a pensar y digo, cuando llegue el momento de la partida, del nador, que hay que agacharse. De acá atrás. Claro, que hay que agacharse. Dije, ahí se abre todo y quedó. Ahí el lampiño, a la mierda. O no, no sabemos. Ahí, no, porque además la cámara acá, preparado, listo. Uy, no, corten, corten. ¿Y qué hiciste? Entonces en ese momento no estaba concentrado en la carrera. Yo pensaba solamente no quedarme desnudo. No traías otra mudita de ropa, ¿no? No hacía tiempo para ir a cambiarme la malla de nuevo y ponerme otra. Y cuando es así, los alemanes te dejan que compitas igual. Yo ya estaba jugado ahí y en el momento de la partida, cuando sonó, que estaba en la posición, cuando me agaché para las submarcas, digamos, sentí como que sonó más. Trac, trac, trac. Sí. Listo, chao. Y me tiré al agua. Y me tiré. Y sentías un agua en partes. Sentía como un cice que me corría por la espalda ahí. El burbujero. Calambre, calambre. Ah, claro. Pará, ¿y cómo saliste en esa carrera? El tema es que en cada vuelta que vos tenés que hacer esta posición, digo, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y pensaba todo el tiempo en eso y fueron... Es como el pañal del bebé. Claro. Viste que se va a ir... Lo sacaban en pañal de agua. ¿Y cómo saliste en esa carrera? Y mi preocupación es, le digo, ¿qué hago? Pido una toalla, que me tiré una toalla para salir. Obvio. Cuestión es que ya, me imagino que ya fue cediendo y en los últimos giros ya no se sentía más. Pero igual, fue un tramo así, abierto. Que cuando salí del agua, obviamente, salí de costado. Medio así, que me preguntó, ¿qué le pasa al tipo este? Que salía ahí de costado caminando. Era medio... No sé qué era peor, ¿eh? Si que pensaras que te habías cagado, si pensaras que te habías cagado. A veces hay cosas peores. Fue satisfacción porque hice mi mejor tiempo. Hice récord argentino en esa prueba sin pensar lo que tenía que hacer en el agua. ¿Ves? En la cabeza, cuando uno le quita presión... Tuvo algo de bueno, sí. Logra cosas maravillosas. Trabajar con la adversidad. Obvio, total. ¿Y qué torneo recordás así con más cariño? ¿Qué campeonato recordás? Bueno, supongo que sí, obviamente, haber salido campeón del mundo, pero digo, más allá de eso. Sí. Y cualquier deportista, y en esto yo también hablo más desde lo personal, el Juego Olímpico es, en su máxima expresión, lo que el deportista... Anela. Anela, y después estar ahí también en la convivencia misma, ¿no? Donde estás en representación de un país, pero aparte estás con los mejores deportistas del planeta. Claro. Y de Argentina, a su vez. Tipo que por ahí, o sea, a mí me pasaba que lo veía en una revista o en un diario y después lo tenía comiendo a 10 metros y decía, escuchá, estoy al lado. Claro. Y está una pregunta, ¿viste cómo el tenis, este deporte está en individualidad? ¿Es muy caro también la natación? ¿La natación? No. No, no es una natación. Estás en la pileta. Claro, sí, sí. No como otros. Si lo tengo con el tenis, me parece que no. No estás viajando un lado para otro. Y no, si la mallita que sos así chiquita, ¿cuánto gastás? En tela no gastás. ¿Cuánto vas a hacer tela? Eso. Aparte, si son... Si son las mallas mías que duran mucho tiempo. Claro, esas. El ojo se metía en la... ¿Cuándo se encargaron? ¿Se encargaron un poquito? Claro, le cortás con la tijerita. Se te encijan un poco más. La regla, no sé, los costosos sí, obviamente, es afrontar los gastos que tiene un deportista cuando comienza amateur, porque siempre, la familia que costea, que banca, que va, que acompaña, eso es para todos iguales. ¿Te abogás en deuda? ¿Te abogás en deuda? Sí, me pasa en deuda. Bueno, te voy a hacer unas rapiditas, que son unas preguntas, que vos me tenés que contestar sí, no, quizás, y donde nos interesa nos detenemos. Bueno, perfecto. No tengas miedo. No te va a pasar nada que no quieras. Tírate a la pileta, ¿sabes qué? Tírate a la pileta. Sí, tírate a la pileta. Piletas. Bueno, ¿harías una publicidad de inodoros que el eslogan sea el lugar donde miolans... No. Es muy bueno. No está tan mal. Por la plata baila el mono, pero no sé, depende de qué se puede ver en la publicidad, porque ¿de dónde te enfocan? Claro, eso. Y bueno, después de la rajadura... ¿Puedo evaluar? Después de la rajadura... No es para cualquier cosa. ¿Sos de mojar la tabla? ¿Hablando de mojaduras? Sí, cuando era muy chico y mi vieja... Te contracagaba, Pedro. ¿Tenés hermanos vos? Tengo una hermana. Ah. Entonces se levantaban a la noche al baño y encontraban la tabla mojada y me querían matar. Claro. Y después con los años fui educándome. Muy bien. Y ahora ya como papá, como mujer y todo, ya levanto la tabla y... ¿De qué edad son tus hijos? Dos, cuatro. Lautaro de dos, Felicitas de cuatro y Martina de doce. Muy chiquito. ¿Vos haces cuándo te retiraste? 2008. Ahí está tu mujer. Claro, son todos hermosos. Toda gente hermosa. Pero temprano te retiraste. Con Valeria. Con 30 años. Con 30 años. Me dieron bien. Sí, digamos. La relación está bien. Podría haberse ido unos años más, pero no estaba. Y a Valeria, ¿Valea dónde la conociste? Y la conocí también porque ella trabajaba dentro de lo que es deporte en el gobierno provincial. Entonces ahí nos conocimos. Y todos tienen los mismos ojos. O sea, ella tiene... Ella tiene ojos verdes y ellos tienen ojos celestes, los tres, los chicos. Impresionante. Qué lindo. No, pero es impresionante los ojos de esa familia. Es terrible. No se puede creer. Terrible. Son impresionantes. Cuando estás aburrido no haces nada. ¿Qué cosas se ponen de...? Bueno, ahora sos empresario. ¿Qué haces? Se ríen ellos solos. Sigo relacionado a la natación. Sí, tenés las mallas. Las mallas, después todo lo que tiene que ver con campus de natación, organización de torneos, de competencias también. Sí. Así que sigo haciendo nada. Es como que... Y escribiste un libro. ¿Qué escribiste? Ahí está. ¿Qué escribí? ¿Cómo se llama? Nadar. Nadar. Nadar, eso. Nadar. Sí, sí. Pero mirá lo que es esa foto. Mirá lo que es esa foto. ¿De qué trata? Un autobi... Un poco cuento, historias de mi vida. De gente que juega al golf. Autobiografía. Qué linda esa foto. Está bueno. Debes tener miles de anécdotas, ¿o no? ¿O no? ¿O no tanto? Sí, el deporte te deja mucha historia de vida para contar. ¿Alguna vez temeaste en alguna pileta? ¿Y se andabas más? Lo de la Oriola. Pará. Te la voy a retrucar a ese. ¿Vos? Sí, seguramente sí. El que dice que no, para mí es mentira. No, yo sí, me he mirado. Para mí, a ver, pará. ¿Pero vos te acordás del mito que decían? No solo una vez. Es más, yo en algún momento lo adopté medio como un ritual, una cábala. Ah, como una cábala, bien. Sí. Está mal que lo diga, pero bueno. No, está bien. Hay mucho cloro, esa pileta. Pero en algún momento viste que se decía, che, y haces pis y se pone de color. Eso es lo que digo, que te apareció una Oriola. No, eso es lo que digo. Pero en los entrenamientos, en la competencia no hay tiempo. En la competencia no hay manera. No hay manera. En competencia no. ¿Y conocés a otros entrenadores que también se meaban en la pileta? Sí. Pero puedo afirmar de que el 99,9%... Porque ¿de cuántos son? Yo en un entrenamiento de dos horas que estaban, por ejemplo, éramos 25 en el equipo, creo que uno salía al baño. Y para hacer lo segundo, me parece. Claro. Eso ya no. No, ahí ya no. ¿Ya sé eso? ¿Algún accidente? Igual viví un momento raro una vez. No. No, no. Musicalizaba la rapidez. Ahí ganaste. De estar... No, no, no. De estar en el agua nadando una mañana en un club solo y de ver en el piso. No. No. Sí. No. Ah, ya me pasó. No. No flota, entonces cae. 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 No, no, te juro que... Ve a la... ¿Y cuánto tiempo estuvo eso ahí? Yo estuve nadando sin darme cuenta. Claro. Escuchame, pero quiero saber... Lo que te parezca, ¿eh? O sea, que se te cruce una rata... No, claro, dijiste, ¿qué es esto? Está entrenando. ¿Cómo lo me gustaría? ¿Y cómo te distingue la rata? Eso pasa acá en Argentina. ¿Bajaste? Dijiste, voy a bajar a observar el... No. No, no, hice así y me corrí cuatro carriles. Estaba en un carril y me corrí cuatro carriles para allá y seguí nada. ¿Y a qué hora entrenabas? ¿Te levantabas temprano para entrenar? En una etapa de mi vida a las cuatro menos veinte de la mañana porque el entrenamiento comenzaba a cuatro y media. No, muy temprano. Está a las seis y media, siete y después colegio. Y después volveré a la tarde. Ah, no, pero muy sacrificio. Es que es muy sacrificio. Habla bien el deportista. El deportista es así. Es muy sacrificio. O sea, ¿que extrañas o no tanto? Esa parte no. No, eso no. Debo decir que no. Y la dinamina de la competencia, sí, un poco. La competencia, sí, porque eso es irreemplazable. Eso no lo generás en otro contexto y... Claro, encima es un deporte que no es que decís con tus amigos, che, vamos a nadar que te compito. No, no, no. Al fútbol seguís jugando, al golf se juega, pero vos confías. Igual me parece que es la parte que cualquier deportista extraña después. De la competencia. Y de la competencia. ¿No entrenás a nadie? No. Porque capaz que eso lo reemplaza, ¿no? Y por ahí sí en lo que es la responsabilidad y el compromiso, seguro. Desde ese punto, sí. Pero estar en el lugar, digamos, donde tenés ahí un objetivo, donde tenés una meta y donde tenés que competir contra un reloj y contra un rival, digamos, eso no... En la intimidad, ¿sos más de la espalda que del kroll? Soy más de... Pará que me tengo que pensar boca arriba, boca abajo, de espalda. Soy más de la espalda. Y cuando nadabas, ¿qué eras? ¿Qué era lo que me gustaba? De kroll. Estilo libre, estilo kroll. ¿Te likeían tus fotos, las famosas? No. ¿Tenés Instagram? Sí, pero nunca... No, por lo menos que yo sepa, no, 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 me daría cuenta. ¿Alguna vez te rebotaron de una pileta por no pasar a la revisación médica? ¡Sí! ¡Ay, qué bueno! ¡Sí! Por hongo, en nuestra época era el hongo. ¿Se siguen haciendo revisación? Pediculosis. Sí, claro que se sigue haciendo. Pediculosis. Pediculosis. Sí. Pero eso no zafa a nadie. No zafa a nadie. No zafa a nadie. Lo que pasa es que si no, te tenés que quedar con los chicos que nada... Olvidate. Olvidate. Claro. La vista gorda. Claro. Los deditos, ¿no? Los hombros de los pies. ¿Y el pie de atleta se le llama al hongo? Sí. Bueno, la relación pasa que con toda la humedad que hay, el agua que está constante ahí, contacto, y el piso que no está seco nunca, digamos, es raro que esté... El hongo te lo chupa. No, 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 está permanente, vive ahí. Es, es, claro. Son champiñones. ¡Uah! ¡Ay, qué bueno! ¿Lloraste la primera vez que viste Titanic? Todo se relaciona con el agua. Todo se relaciona con el agua. No, eh... A mí igual me cuesta mucho llorar. Pero, ¿son de ver series, de películas? Soy... Me he enganchado, tuve momentos que me he enganchado mucho con series y ahora estoy más de película porque no aguanto... Si es una serie corta, sí. Por ejemplo, que es una serie que es una temporada, me va. Va. Pero ya si son cuatro o cinco temporadas... Pero y ponele, con tu mujer, ¿qué cosas le gustan hacer juntos? Bueno, bastante por ahí... A ver, tratamos de armar hoy con la familia, es como difícil de... ¿No tienen ayuda? Sí, 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 sí. Tenemos ayuda. Pero es difícil igual. Y es como que tenés que buscar los tiempos. No, la verdad, claro. Dos, cuatro, cuatro, cuatro. Pero hay que armar programas y todo porque también ayuda a la pareja. Claro. Y ustedes empezaron a tener hijos cuando vos ya te... Cuando ya... No, ya medio viejo. Va, en realidad no viejo. Yo tenía treinta. Con Martina está bien, pero después nos tomamos un tiempo largo. Claro, dijeron, ya está. O no, quería más. Buscamos durante mucho tiempo, no podíamos, no podíamos. Hicimos tratamientos de fertilización para tener Felicitas. Vino Felicitas y después sin tratamiento vino Lautaro. Es increíble. Pero bueno, se vio así. ¿Y Felicitas la buscaron mucho tiempo? Sí, sí. Qué loco eso, viste, cuando de repente aparece la infertilidad en una situación que no la esperás y te come un poco la cabeza. Sí. ¿No? Sí. Y para nosotros fue un tema y también de esto de... Hubiese sido mejor por ahí tener un poco más de continuidad y tener más cerquitas. Claro. Entre ellos las edades, pero se vio así, tampoco. Está bien, te agarran un poquito más cansado nomás. Sí. Y menos paciente. Bueno, decímelo. Pero bien, 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 contento. ¿Vos cuántos tenés ahora? 44. Claro, si nos agarra un poco cansados. Joven. Yo tengo 48, tengo uno de cuatro. ¡Abuela! Dios mío. Escuchame, contame lo de la Mona Jiménez. ¿La Mona? ¿Le invitaste a nadar a la Mona? ¿Esto es real? A la Mona Jiménez. Sí, a ver, la Mona nada siempre. Con la zunga. Sí, la Mona hace muchísimo que usan nuestras mallas y hubo algo... ¿Hay fotos? En realidad, ahí está. Es espectacular. Porque la nieta, ella es la nieta, que es Paloma, es la nieta de la Mona que nada hace un tiempo y nada competitivamente y nada muy bien. ¿Ah, sí? Sí. Y él, obviamente, la acompaña en su carrera. No, él es espectacular. La personalidad, aparte, para ponerse el mismo traje de baño que Pepe. Y él es un fuera de serie. Él es espectacular. Muy bien. Sí, porque ese día que estuvimos nadando, en un momento, terminamos de nadar y me dice, quería salir de la pileta y me dice, empujame para salir. No, no, no. Quería salir... Pero más allá de la zunga. ¿La gorra se puso gorra para esos pelos? Se puso gorra. Y le digo, no te tires de cabeza porque se te puede salir la gorra. ¿Qué hizo? Se tiró de cabeza. Se le salió. Se le salió solamente la gorra. No se le salió, no se le salió la gorra. ¿No se le salió? No, no se le salió. Yo pensé que se le salió. Claro, quedó trabado esos bucles. Claro, la tiene muy clara. La tiene muy clara.